Enrique Arroyo Reyes, secretario del Ayuntamiento de Enrique Estrada, informó que llevan más de un mes y medio con el servicio suspendido por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y que ha sido prácticamente imposible llegar a un acuerdo debido a que se aproxima el cambio de administración. Es por ello que algunos de los empleados han manifestado también su preocupación, sobre todo los de confianza, pues desean obtener un finiquito. Entre la deuda a proveedores y lo que se debe al IMSS, suman casi un millón y medio de pesos, recurso que se está trabajando por obtener a través de la Secretaría de Finanzas. Mira, ahorita el municipio no cuenta con recursos para las liquidaciones del personal de confianza y ahorita a la fecha tampoco se han autorizado bonos para los regidores salientes. Sí, se cuenta con la deuda a proveedores, algunos proveedores y con el Seguro Social, sí tenemos deuda con las dos partes. Y ahorita precisamente se encuentra el presidente con un grupo de regidores, sí, gestionando el recurso para tratar de entregar las finanzas lo más sano posible. Con imágenes de Francisco Leandro para NTR Alejandra Alonso.